qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy 27 de octubre vamos a ver los detalles de la actualización que ya hace unas horas ha publicado net marvel ok aquí muestran pues todo lo que va a venir en la actualización los nuevos héroes los nuevos uniformes el tier 3 de venom el despertar de potencial de lo que sería bueno y spider woman el nuevo jefe la dificultad las recompensas que nos va a dar pero vamos a ir a lo que más nos importa ok que es el tema de los ctps y lo que serían los cromos bien vamos a comenzar con los cromos ok elaboración de cartas de cómics obtén materiales de elaboración de cartas y obtén la elaboración puedes obtener materiales de cubo de creación de cartas en asalto del jefe gigante después de la actualización de octubre tarjeta de cómics premium puede continuar con la elaboración la elaboración requiere tarjetas de míticos o sea cromos míticos y el nuevo material cubo de elaboración que vamos a poder sacar pues de jugar asalto del jefe gigante ok la tarjeta de cómic premium ya no se gastará cuando se cree ya que se ha cambiado el contenido aplicado en la versión previa a la actualización ok acá nos va a mencionar como era anteriormente compilación previa a la actualización las tarjetas míticas cómics y el cubo de elaboración son necesarios como material de elaboración y a partir del segundo grado y sucesivamente nos iban a pedir un cromo cómic ok pero ya no va a ser así ahora va a ser mejora después de la actualización sólo nos van a pedir lo que sería cartas normales en rango mítico ok más los cubos de creación que son farmeables acá nos muestran los ejemplos y la cantidad de cubos de creación que nos va a pedir para ir despertando cantidad de estrellas no la primera estrella nos va a pedir 400 cubos en la segunda 800 en la tercera 1200 en la cuarta 1800 en la quinta 2500 y en la sexta 3500 ok ahora la elaboración de cartas se pueden aplicar hasta la sexta etapa y continuará con un éxito de 100% de probabilidad ok o sea que tú pones los cinco cromos míticos y sí o sí se va a despertar esa estrella en tu cromo premium ok se aplicaron crafting de estrella de diferentes colores y una nueva opción en cada etapa ok los diferentes colores son en azar entre rojo azul y verde se pueden adquirir opciones adicionales cuando se aplican tres o seis estrellas del mismo color ok si tenemos tres estrellas de un mismo color vamos a tener una bonificación extra si es de distinto color simplemente vamos a tener pues el atributo extra que nos dio pero no esa bonificación ok para cambiar este color de la estrella aplicado aleatoriamente debes continuar con la combinación de esta misma no combinar está separado por combina y craft combina asegúrese de verificar con anticipación que efectos desea cambiar ok combinar opciones aleatorias y calidad se pueden combinar gastando una tarjeta de cromo normal premium y oro ok para cambiar el color de estas estrellas las opciones de elaboración de estrellas y la elaboración no cambian a través de la combinación normal ok combinación de manualidades las opciones de elaboración y el color de la elaboración se pueden cambiar gastando una carta de cromo premium que o sea si queremos cambiar la opción que nos salió porque no nos gustó ahí sí nos va a pedir lo que sería un cromo premium extra ok más los cubos que farmeamos y aparte nos va a pedir cristales ok al continuar con craft cómic se puede agregar ciertas opciones de crafting cuando se arregla uno más opciones se usarán cristales en lugar de oro ok tú vas a poder elegir qué opción quieres cambiar qué opción no quieres cambiar y mientras tú bloquees alguna opción que no quieres cambiar te va a cobrar más cristales no acá te lo muestro en una tabla si tú bloqueas una opción te va a cobrar 50 cristales y bloqueas dos opciones 100 y así sucesivamente hasta 500 cristales consulte las estadísticas de las opciones que se agregan durante la elaboración y las estadísticas máximas en la tabla a continuación ok la primera estrella despertada te va a dar aleatoriamente cualquiera de estas opciones ok anteriormente en la beta en la primera estrella sólo había dos opciones habilitadas así que era más sencillo pues acceder a la que a ti te gustara no ahora como ya no pide cromos premiums y sólo cromos míticos te han habilitado cinco opciones ok o sea que va a ser más complicado buscar la opción que uno quiera pero pues vamos a poderlo hacerlo paulatinamente no porque ya hay una opción en la cual podemos acceder 100% gratis a cromos premium ok acá nos muestra pues este que cada estrella despertada nos va a ir dando un distinto atributo no al inicio nos va a dar esquiva y varias resistencias en la segunda nos va a dar vida y también varias resistencias movimiento velocidad de movimiento en la tercera ya nos va a dar algo interesante que es la ignora defensa incrementa en las defensas físicas y algunas resistencias más en la cuarta es que nos va a dar ya lo que sería incrementa el daño crítico en la quinta nos va a dar incrementa el ataque físico el índice crítico y en la sexta estrella nos va a dar pues lo que sería ataque de energía o ataque físico o todos los ataques ok esto ya va a tomar pues más tiempo no más tiempo más cromos míticos para poder despertarlo ahora además tenga en cuenta que desequipar un cromo premium de elaboración cuesta más cristales no si el cromo premium tiene una estrella despertada va a costar 700 si tiene 2 800 y tiene 3 900 si tiene 4000 si tiene cinco estrellas despertadas 1100 y si el cromo está pues totalmente despertado 1200 si quieres quitarlo ok ahora mejora el contenido de adquisición de tarjetas cromix premium mucha atención aquí cofre de tarjeta de comics premium y token de intercambio de tarjeta de comics premium agregado cuando se han recolectado 600 tokens se puede canjear por un cofre donde se garantiza la adquisición de una tarjeta de comics premium ojo se garantiza puedes consultar el cofre de cartas de comics intercambiables en la tienda de cofre dimensional ok fichas intercambiables de cartas de comics premium se pueden obtener estas son las formas en las cuales vamos a poder obtener las fichas para poder intercambiarla por un por cada 600 fichas un cromo premium garantizado ok un cromo premium garantizado esto me parece muy bueno porque muchos que jugamos 100% free to play o que simplemente compramos un alijo al mes y más dinero no le podemos meter al juego y que en mi caso tengo ocho meses jugando no no puedo tener hasta el momento ningún cromo premium ninguno me ha salido en el jefe mundial ahora vamos a tener a poder tener cromos premium intercambiando estos toques de dónde vamos a poder obtener estos toques aquí nos dice en esta tabla primero en el pase futuro normal ojo en el normal o sea sin pagar vamos a tener como recompensa en el nivel 50 o sea en el última recompensa del pase futuro normal nos van a dar 300 tokens también vamos a poder farmear en el asalto del jefe gigante en el molde maestro vamos a poder ganar de 1 a 4 tokens y máximo por día 10 tokens ok y aparte cada que compremos un cofre de 10 tiradas en la tienda vamos a ganar 60 tokens ok nos salga o no salga un cromo premium vamos a poder ganar 60 tokens eso quiere decir que si tiramos 10 veces con cristales en el cofre de cromos vamos a tener ya garantizado 600 tokens y vamos a poder intercambiarlo por un cromo premium ok en todo caso si no queremos gastar cristales podemos juntar 10 tokens diarios en 30 días o sea en un mes tendríamos 300 más los 300 que nos da el pase futuro ya tendríamos para un cromo premium por mes suponiendo que mensualmente los pases futuros nos van a dar 300 300 toques podríamos sacar hasta un cromo premium por mes las fichas no se pueden obtener el cofre dimensional se entregan aleatoriamente de 14 fichas dependiendo de los puntos de aumento se pueden adquirir más toque o sea cuando juguemos molde maestro sería bueno ponerle puntos de aumento para poder sacar más tokens de golpe no pero el tope como menciona aquí sin embargo sólo puedes obtener hasta 10 fichas diarias como máximo ok ahora también nos menciona que el vale de 6 estrellas ya no está en el rango 50 sino pasó al nivel 25 o sea vamos a poder tener este vale de 6 estrellas más rápido no y en el nivel 50 pues los 300 tokens en el cofre se puede obtener una tarjeta de comic premium aleatoria de todas las tarjetas de comics premium excepto las tarjetas de comics con colección arbut ok creo que son dos colecciones nada más las que no vamos a poder tener pero las los cromos que son los más buenos y vamos a poder acceder a ellos no lo que sería el de white fox el de luna los de spider man si vamos a poder tener eso aleatoriamente dos mejora del producto de extracción de cofres de cartas comics para obtener fácilmente una tarjeta de comics premium se han mejorado los componentes del cofre de tarjetas que venden en la tienda después de la actualización de octubre la tarjeta de comics normal y avanzada se eliminarán de los componentes los productos siguientes ok o sea que en los cofres de cromos ya no van a estar los cromos de de rango normal y avanzado ok sino en adelante se anunciará una guía de probabilidad detallada separado que luego ya van a lanzar las probabilidades exactas del tema de lo que sería los los cofres de cromos ok bien y esto aquí ya sería lo demás acá podemos ver las recompensas del pase futuro como ven tenemos 300 tokens nos van a regalar biometrías de screen bueno que ella igualmente es free así que ahí también está el vale de seis estrellas ok en el en el pase legendario vamos a tener lo mismo de siempre solo ese icono especial de avengers forever y en el mítico el icono de lo que sería snood ahora bien ya para terminar este vídeo que hemos hablado específicamente de los cromos también les voy a dar una buena noticia que he podido leer en esta en este anuncio actualización es que lo que sería spider web con el uniforme de bueno para poder despertar el potencial no nos va a pedir a spider woman que es el premio que ya todos sabemos sino simplemente nos va a pedir a lo que sería spider web en tier 2 level 60 a silk en tier 2 level 60 a spider man más morales en level 60 en tier 2 y a dar devil en tier 2 level 60 y ya con eso vamos a poder despertarle el potencial a spider web ok eso está bastante bueno ya que no es como el mes pasado que nos obligaban a comprar a morbiu que era premium para poder despertarle a caballero luna en esta ocasión pues no nos van a pedir obligatoriamente a spider woman sino sólo a lo que sería spider man más morales a silk y a dar débil ok eso es buenísimo así que comiencen a subir porque parece que este personaje va a reemplazar a mística en el día de velocidad super villano bien amigos las demás noticias lo vamos a ir viendo durante el día en el canal vamos a subir otros vídeos pero ya quería dejarles esta información para comenzar este día y recordarles que ya en unas horas va a comenzar el mantenimiento de lo que sería la actualización ok muy bien que tengan un buen día nos vemos hasta el próximo vídeo